Gracias nuevamente a los organizadores, a el señor Pepe Galas, muchas gracias por estos días de mucha poesía, a todo lo que hace en este gran esfuerzo. Poema Sufrimiento en los pies y al corazón ensangrentado diario Mutilados quedan los días por tanto desorden Desorden en la casa en la que habitamos Habitamos entre cuatro paledes, entre complejos y quejas Quejas hechas a furia donde se elevan las locuras Locuras en la calle, en la ciudad, en un mundo confuso Confuso, hoy me siento y las quejas se las lleva el viento Viento con dirección al sueloeste de tus miradas ajenas Ajenas y rutinarias a veces difícil de entender Entender sin dirección la historia perdida hablará Hablará como aquel pasado que se hizo humo gris Gris están los parques, las escuelas, la tierra que consumimos Consumimos lo que nos damos, conseguimos Conseguimos hablar, encender y hasta dialogar Dialogar de lo perdido, muchas luces pasarán Pasarán los testimonios de alegría y sufrimiento Sufrimiento en los pies y en el corazón ensangrentado de odio Odio innecesario para luego pedir perdón Perdón en la iglesia de donde regresas tranquilo Tranquilo en cuerpo, casi purificado y con mucha de verdad Verdad que conozco un poco de la vida abandonada en las esquinas Esquinas llenas de sombra y mojado de pavimento Pavimento abandonado, silenciosa hasta la llegada de una flor Flor que no deseamos que se marchite y que esté solitaria Solitaria te encontraré en el infierno de la noche Noche de depresión, de pensamientos encontrados Encontrados sobre el césped, casi oculto Y todo, todo se ha consumado Muchas gracias